¡Hola chicos! Hoy vamos a estar haciendo un reto de colores. Estaremos haciendo a peques de diferentes colores. Pero antes de iniciar, chicos, quiero enviarle un saludo a Estefania, Tiffany, Charon, Gia y para ChochitLT. Ahora sí, chicos, acá estoy en Avatar y nos vamos a ir directo al creador de personajes. Vamos a empezar a crear nuestros peques, pero antes creo que voy a borrar todos estos que tengo acá. Vamos a borrar todo esto para poder tener espacio, chicos, porque es que vamos a hacer una super hiper mega competencia y quiero que al finalizar ustedes me digan cuál fue su favorito. Ok, creo que con este ya terminamos, así que vamos a empezar por acá. Vamos a hacerlos a todos bien pequeñitos, así. Creo que podríamos incluso cambiarles el color de piel, el color de ojos, todo. Vamos a empezar, chicos, con el color azul. Así que voy a ponerle este colorcito de piel. Los ojitos se los voy a dejar azules, pero se los voy a poner mucho más tiernos, así. Creo que me encanta. Estos son mis ojitos favoritos junto con estos. Así que vamos a dejarles estos porque creo que este puede ser un peque. Ahora vamos a colocarles las cejitas. Creo que... ¡Ay! Estas están super lindas. No las había visto, chicos. Ok, creo que el cabello y las cejas también se las voy a colocar del mismo color. Es decir, este va a ser azul, va a tener los ojos azules, el cabello azul, las cejas azules, todo, chicos. Todo lo va a tener azul. Así que vamos a empezar con las cejitas. Vamos a colocárselas de este azul. Me parece que está genial. Y en cuanto a la boquita, también vamos a colocarle una boquita diferente. A ver, esta o esta. Creo que esta me gusta. Voy a dejarle esta, aunque, aunque, esperen un momento. Lo voy a poner feliz. Así se ve mucho más lindo. Y en cuanto a las mejillitas, vamos a ver si hay algo azul que le podamos colocar. Bueno, esta, esto, pero tiene azul y otros colores. ¡Esta está linda! Pero creo que simplemente le voy a colocar las mejillitas así, bien rosaditas, para que se vea más tierno. Y en cuanto al cabellito. Ok, acá llegó la parte difícil, porque es que todos son tan bonitos que no logro decidirme por uno, chicos. A ver, creo que le voy a dejar este en el momento. Así que vamos a buscar por acá el cabello azul. Tiene que ser el mismo azul este. El mismo azul de las cejas, para que se vea también bien combinadito, chicos. Ahora, vamos a ver si hay algo por acá que le podamos colocar que sea azul. No. Vamos a colocarle entonces la ropita. A ver, tenemos esta azul, pero podríamos también colocarle de estas ropitas que se personalizan. No, bueno, se les puede cambiar el color. Vamos a escoger el mismo azul del pantalón. Vamos a escoger el mismo azul del cabello. Así. Vamos a dejarle este azul, aunque creo que es demasiado claro, chicos. ¿No les parece? Este azulito queda mucho mejor. Vamos a ver si le queda bien ese. O podríamos colocarle este. También podríamos modificarle. Oigan, este está súper lindo. Qué bonito se ve con este, chicos. A ver, voy a mirar por acá de reojo, pero creo que no. Creo que este me encantó. Este va a ser la ropita de este peque. Y vamos a irnos con el siguiente color, chicos. Ahora, chicos, vamos con el color verde. Lo mismo. Vamos a ponerlo allí, bien pequeñito. En cuanto al color de piel, vamos a dejarle este, porque me parece que se ve súper lindo. Y en cuanto a los ojitos, vamos a ver qué verdecito le podemos poner. Tenemos este. Está este que es más oscurito. Creo que está muy bonito. A ver, le voy a dejar este, pero creo que debemos cambiarle los ojos. Vamos a hacer que este sea una chica. Voy a dejarle estos ojitos muy lindos. Y en cuanto a las cejas, vamos a buscarle unas cejitas. Ay, con estas se ve muy triste. Creo que no le voy a colocar esas, pero esta no está mal. Con este se ve furioso. Estas me gustan. Están muy lindas. A ver, qué cabellito. Este cabellito se ve muy lindo. Bueno, ese color de cabello de cejas se ve muy lindo. En cuanto a la boquita, le voy a dejar esas cejas, chicos. Y en cuanto a la boquita... Ay, miren. No, 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 no le voy a poner esa, pobrecita. Esta está linda. Vamos a dejarle esa. Y en cuanto a las mejillitas, se las voy a poner así. Rositas también. Vamos a irnos con el cabello. Oigan. Este cabellito creo que es uno de mis favoritos. Pero es que siento que todos son demasiado lindos. Así que vamos a dejarle este. Aunque este también está súper. Y este... Ay, chicos. No, 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 no. Le voy a dejar este cabello. Porque si no, voy a quedar ahí como una indecisión. Y no voy a saber cuál le voy a poner. Vamos a dejarle este cabellito. Y vamos a ver qué color de cabello podríamos colocarle. Podríamos ponerle el mismo color de las cejas. O podríamos ponerle un tono más oscuro. Creo que este más oscuro me gusta bastante. Pero vamos a ver. Porque de pronto... A ver, este... Este me gusta. Pero siento que este tiene un poquito de azul. Y un poquito de verde. Es como un agua marina. Así que no. Vamos a dejarle los de arriba. Este está lindo. Voy a dejarle este. Aunque saben que me gustaría que pudiera colocarle como un lacito en la cabeza. Un moñito. Una gorrita. Estaría muy cool. Pero ya el hecho de que le podamos cambiar la ropa de color, chicos. Me parece que está súper cool. Así que vamos a continuar. A ver, algo verde. No. Tenemos algo amarillo y algo rosita. Pero no verde. Así que vamos a continuar. A ver acá. Vamos a escoger primero, chicos, el color del verde. Porque luego le podemos escoger la ropa sin problemas. Tenemos este que es el mismo color del cabello. O podríamos ponerlo en un tonito más oscuro. Yo digo que se lo pongamos un tonito más oscuro para que se vea mucho más lindo. Ok. Vamos a ver lo que tenemos. Tenemos este. Tenemos este. Este me parece que está muy lindo. Este está muy bonito. La verdad, no sé. Siento que todos son tan bonitos. Pero, chicos, creo que me voy a decidir por este. Vamos a dejarle este porque siento que se ve demasiado tierno. Así que vamos a dejar esta pequeña así. Y nos vamos a ir con el siguiente color. Recuerden que al finalizar tienen que dejarme en los comentarios cuál de todos estos fue su peque favorito. Ahora vamos con el siguiente color. Y es que vamos a hacer el color naranja. Así que vamos a empezar. Primero hay que ponerlo bien chiquito. Así. Vamos a dejarlo así. Vamos a colocarle un colorcito de piel. Creo que ese está bien. Así que vamos a colocarle ahora los ojitos en naranja. ¿Cómo creen que se vea con los ojitos en naranja? Y me pregunto. ¿Habrá ojitos en naranja? Sí hay, chicos. Este se ve naranja. Bueno, yo lo veo naranja. Así que se lo voy a dejar. Y en cuanto al cabello, también tenemos que colocárselo naranja. Vamos a ver. ¡Ay! Este naranja está cool. Me encanta. A ver, una boquita para este peque. ¿Cuál puede ser? ¡Ay! Miren lo tierno que se ve con esta. Aunque esta me gusta bastante porque siento que se ve muy lindo. En cuanto a las mejillitas, le voy a colocar estas. Y a ver, el cabello. Llegamos a la parte difícil, chicos. Esta es la parte más difícil de todas. A ver, creo que este va a ser un peque. Así que podríamos colocarle este cabello. O este. O este. Este le queda súper lindo. ¡Miren! Creo que se ve muy bonita esta combinación. Miren el naranja con los ojitos. Me encanta. A ver, ¿qué tenemos por acá? Por acá no. Tenemos amarillo. Tenemos cositas rosadas. Pero no naranjas. Así que vamos a seguir por acá. Acá tenemos que escogerle la ropa. Vamos a ver qué ropa le vamos a escoger. Vamos a ponerle primero, chicos, el color. Tenemos el color naranja. Podríamos colocárselo así sin nada. O podríamos colocárselo con pepitas así bien chiquititas. También tenemos para colocarle con telita. Mmm. Este con telita me parece que está súper lindo. Y es que, chicos, no quiero repetir. Es decir, quiero que cada uno tenga una ropita diferente. Porque siento que así se va a ver mucho más cool. Así que yo creo que le voy a dejar este. Porque la verdad es que me gusta bastante. Bueno, chicos. Ahora nos vamos a hacer el color amarillo. ¿A quién le gusta el amarillo acá? A ver, déjenme en los comentarios su color favorito. Vamos a hacer ahora el color amarillo. Vamos a buscar un amarillito para los ojos. ¡Este está perfecto! Voy a hacer que este peque amarillito esté bien enojado. Así que vamos a dejarle este. Y en cuanto a la boquita, podríamos colocarle esta. Voy a dejarle esta boquita. Y vamos a continuar. A ver, el cabellito le voy a colocar este. Este le queda cool. Aunque ahora que me doy cuenta era el que ya tenía, chicos. Así que vamos a continuar. Acá voy a colocarle las mejillitas amarillas. Porque tenemos mejillitas amarillas y pues tenemos que aprovechar eso. Y en cuanto a la ropita, vamos a colocarle una ropita amarilla. A ver, esta. Creo que esta me gustaría ponérsela así. Y miren, ya ha quedado nuestro peque todo amarillito. Ahora nos vamos a ir con el siguiente color. Vamos a irnos, chicos, con mi color favorito. Ustedes ya saben cuál es. Así que vamos a poner por acá a la peque bien chiquitita. En cuanto a la pielcita, voy a colocarle esta y los ojitos. Tenemos que buscar unos ojitos morados. ¡Ay, qué bonito! Miren estos. Me gustan mucho más. Lo voy a dejar así con los ojitos bien grandecitos. Y ahora vamos a colocarle estas mejillitas. Se las vamos a dejar así. Y vamos a buscar un cabello. A ver qué cabello puede ser. Mmm, yo creo que este. Este le quedaría perfecto, chicos. Así que vamos a colocarle ahora el color. Vamos a colocárselo morado. ¡Así! ¡Ay, no puede ser! ¡Me encanta! Vamos a continuar. Le voy a dejar esa boquita, creo. Aunque voy a hacer una revisión rápida para ver si encuentro otra. Mmm, esta no está mal. Esa me gusta. Es la misma que tiene Dieguito. Ahora, vamos a continuar buscando por aquí. Creo que le voy a colocar este, pero en color morado. ¡Así! ¡Lo voy a dejar así, chicos! ¡Me encanta! Ahora vamos a hacer un color más. Y vamos a hacer el color rojo. Vamos a poner por acá la peque bien chiquis. Vamos a cambiarle por acá el colorcito. Creo que así está perfecto. Estoy intentando colocarle a todos un tonito diferente de cabello, de pielcita. Incluso los cortes. Quiero que todos estén diferentes, pero siento que no hay como que un color de ojos rojos. Solo tenemos rosita. A ver, vamos a mirar por acá, chicos. Este se parece un poquito al rojo. Porque, no sé, lo veo como que entre rojo y marrón. A ver, ¿este qué está? Ok, este nos sirve, chicos. Vamos a dejarlo así. Aunque, chicos, también podríamos poner los rosas. Porque yo sé que a ustedes les encanta el rosado. Así que voy a dejarlo así. Vamos a hacer que sea un peque. Vamos a hacerlo peque y vamos a colocarle sus cejitas. Esperen. Creo que a lo anterior no le coloqué cejas, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar eso. Y vamos a colocarle, en cuanto a las mejillitas, creo que le voy a colocar estas, las mismas. De esas sí las vamos a repetir porque es que no hay demasiadas. Así que ahora vámonos con la ropita. Tenemos esta. Y a ver qué otra podríamos colocarle que no se repita. Creo que tenemos esta también. Esta creo que ya la coloqué. Vamos a dejarle esta, chicos. Y en cuanto al cabello, también se lo vamos a cambiar. No la vamos a dejar así. Podríamos colocarle, a ver... Esta parece para Peke y... No lo sé, este. Voy a dejarle este, por supuesto. Y en cuanto a la boquita, creo que... Vamos a mirar a ver si encontramos algo. Ah, miren qué linda. A ver, creo que podríamos dejarle esta boquita, chicos. Se le ve muy linda. A ver, vamos a revisar. A este no le puse cejas, miren. Vamos a colocarle estas cejitas y se las colocamos así en amarillo. Listo. Y en cuanto a este, creo que tampoco. No puede ser. Nos olvidamos de las cejas, chicos. Vamos a colocarle las cejas así y listo. Y bueno, chicos, acá están todos los Peques, miren esto. Quiero que me dejen en los comentarios cuál fue su favorito. No olviden que pueden suscribirse y dejar su like. Adiós.